Con felicidad reciben los anoriseños la reconstrucción de la Casa de Justicia de su municipio después de resurgir de las ruinas en la que dejó sumida un atentado con explosivos en julio de 2015. La esperanza llenó los corazones de los habitantes quienes a partir de este año cuentan con una remodelada edificación. Muchas gracias Joana, un saludo para usted, para todo el personal de NP Noticias y arrancamos la agenda informativa del municipio de Anorí con una excelente noticia. Se trata de la reapertura de la Casa de Justicia que fue destruida el pasado 9 de julio del 2015. Tenemos toda la información en esta nota. Eran las 11 y 15 minutos del 9 de julio del 2015. Llovía y la mayoría de los anoriseños esperaban a que escampara para poder transitar. De repente una explosión estremeció el silencio de aquella noche. Cuando un artefacto destruía el edificio más importante del municipio, la Casa de Justicia. El terrorismo tocaba una vez más el centro del municipio de Anorí después de una tregua de cuatro años. Milagrosamente el atentado no alcanzó a ningún habitante. La estructura quedó afectada en un 70%. Los funcionarios recuerdan este suceso como algo que ya queda en el pasado y ven con esperanza este nuevo comienzo. Ya que después de 18 meses de que ocurriera el atentado terrorista contra esta infraestructura, la administración municipal hizo grandes esfuerzos y adelantó las gestiones necesarias para poner en funcionamiento nuevamente la Carta de Justicia, que es un punto de referencia para todos los anoriseños, ya que aquí se atienden todos los conflictos que acontecen en el municipio. La restauración de la casa superó los 100 millones de pesos, dinero que aportó en su totalidad la aseguradora del edificio. Esto significa un renacer del acceso de justicia a la comunidad, de que todos los órganos y todo lo que es referente a la justicia lo podamos encontrar en la Casa de Justicia como tal. La Casa de Justicia volvió de las ruinas y ya está abierta al público, pero queda la preocupación de aquellos que fueron perjudicados por la onda explosiva y que tuvieron que asumir millonarias sumas para restaurar sus negocios, como es el caso del almacén Cafetalito, que invirtió 20 millones 800 mil pesos en su restauración, Mundo Digital 6 millones de pesos y Aspanor Televisión, que recibió daños cercanos a los 10 millones. Estas entidades esperan un pronunciamiento del gobierno sobre su situación. Y estamos viendo que nadie se pronuncia para esto. Nosotros hicimos unos préstamos cuantiosos para cubrir estos daños y hacemos un llamado al gobierno nacional y también a las autoridades municipales a ver qué pasa con esto, porque nosotros somos personas que servimos a la comunidad, pero que prácticamente no tenemos los medios para cubrir estos gastos. Los perjudicados con la onda explosiva aún no han recibido respuesta oficial. Por otro lado, la comunidad espera que con la apertura de la Casa de Justicia, ahora los procesos judiciales sean más rápidos y efectivos. Aprovechando esta información desde la Casa de Justicia, le informamos a los televidentes que personas inescrupulosas han estado cobrando servicios que se prestan en este lugar. Si usted es uno, entienda que los servicios de la Casa de Justicia son totalmente gratis. Nos despedimos, Joana, con esta importante noticia del municipio de Anorí. Con la cámara de John Jairo Mejía, informó para NP Noticias Jairo Fuentes.